...internacionales y nacionales aportan, como anota el Charly Javier, es posible que ese modo de ser tranquilo no obedezca a una razón de temperamento colectivo, algo así que se le padezca, sino que tenga sus raíces en el hecho de que muchos espagos, muchos campesinos, semiserviles, etc., de las haciendas y de las regiones que vienen, de la economía que viene de la época colonial, por eso le tiene un ser divino a una dominación que los hace todos mentiros y todos pasos. Si uno no puede casarse con los modelos de amor, de pronto, Charly, como un hombre investigador histórico, como científico de la sociedad, se encuentra porque hay mucho matiz, la cosa no es tan sencilla, como casarse con un etos costeño, como un modo de ser costeño. Yo no creo que haya un modo de ser costeño, yo creo que hay un modo de ser costeño como un patrón y que de pronto no identifica, ¿de acuerdo? Y es fácil sacar conclusiones respecto a esto sin necesidad de hacer una investigación exaltiva, no para que la gente la bajira con la gente de barranquilla o con la gente de cartagena y cuantas diferencias, no es decir, que ni si se meten al interior de la cosa, hay muchas más diferencias, van a salir a nivel de música, de comida y un montón de cosas que podemos tener en cuenta. Sin embargo, hay una serie de fenómenos que nos unifican, que no es el caso de mi caracán. Otro aspecto que es importante resaltar es el método de la investigación de la acción participativa. Eso no es original de las bólogas. Eso tiene que ver con los sociólogos norteamericanos que trabajaron con comunidades, por allá por los años 40, investigando en la praxis sus problemas y tratando de producir con otros sociólogos soluciones a los programas que yo presentaba, necesidades básicas insatisfeitas, problemas de salud, problemas de educación, de ingresos, de cultura, en fin, ese tipo de problemas. Tilly y otros sociólogos le llamaron a eso investigación acción. y si uno ve ese ejemplo la literatura de los años 70 a nivel internacional se encuentra con la India en África, otra gente también utilizaba métodos colectivos parecidos a los que va a utilizar en Falcorda ahora, en el caso concreto de Falcorda, el método de investigación participativa se combina con su posición política, caza perfectamente con su posición política Falcorda es un masista, es un revolucionario es un socialista, y claro quiere cambiar el mundo, y entonces aplica lo que la influencia no traiga, porque se durmó a Estados Unidos con su formación social porque tiene mucho que ver con los norteamericanos aplica eso que aprende en Estados Unidos al contexto nacional y en el de su perfil revolucionario su perfil socialista, claro, es decir no es un perfil revolucionario socialista que la apuesta a la violencia, porque Falcorda se caracteriza siempre por plantear una revolución mentira una revolución sin uso de las cosas violentas fíjense que también Otorres otro de los fundadores de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional se fue para ejercicio de educación nacional en tanto que Falcorda siguió haciendo su trabajo político legal hasta donde se lo permitieron pero nunca utilizando métodos métodos violentos ahí está el ejemplo de la alternativa cuando se acaba la primera alternativa cuando estaba metido a ese parque el Falcorda abre otra alternativa con otros amigos que sigue dando la pelea desde el punto de vista político e intelectual pero sin acudir a los que otros acudieron entonces el método de la acción de la investigación acción participativa todavía queda y queda como un legado y un legado muy importante porque es utilizado por muchos sociólogos por muchos investigadores en todo el país y la forma como la aplica Falcorda en Colombia y los resultados de ese método que se concretan especialmente en esa obra fundamental de la que se han historiado de la costa y en otros libros como lo veremos al final han recibido reconocimiento internacional quizás uno de los historiadores o esto lo voy a decir uno de los investigadores o sociólogos o investigadores sociales o pensadores más reconocidos a nivel internacional de la costa caribe-colociana es Orlando Falcorda ustedes revisan los papeles de la UNESCO o de la ONU revisan revistas internacionales ahí van a encontrar a Orlando Falcorda como un referente entonces los comentarios críticos que estamos haciendo retomando un poco lo que han planteado los historiadores y otros pensadores no llegan a negar el legado de Orlando Falcorda y entonces para hablar un poco de la obra de Falcorda yo quiero que pasemos a la parte final de la base yo le llamo obras de los sociológicos aquí no está todo en la web ustedes pueden encontrar todo el paquete de obras y encuentran también muchos libros muchos ensayos de la bota colgada los que estén interesados en meterse en eso pueden encontrar ese material porque no compren nada porque ahora estamos economizando plata con la web pero le llamo obra de historiadores con sociológicos porque el énfasis en esos libros está puesto en la perspectiva de la historia no se trata repito de un historiador que trata formado como historiador se trata de un sociólogo venido a hacer investigación de historia con todas las implicaciones que pueda tener un investigador de ese tipo se trata de un investigador que maneja de pronto un poco la visión de un Eduardo Galeano que es similar ideológicamente a Eduardo Galeano en cuanto a su posición revolucionaria y el cambio social y todo eso en el sentido de hacer investigación histórica como la que hace Eduardo mestrando otros componentes distintos a la historia como la literatura como la filosofía como la política tiene ese tipo de cosas cuando la hace algo parecido haciendo parecido siendo que Galeano hizo mucho más reconocimiento internacional desde luego que una especie de ícono de la izquierda internacional de la globalidad dentro de esa obra histórico-sociológica que está inspirada la canción de Galeano en Colombia se obtiene en 1935 un análisis muy genérico muy superficial de los principales problemas agrarios del país y específicamente centrado en la necesidad que hay de estimular la reivindicación de los campesinos el problema de la tierra el problema de la reivindicación de la tierra y todos esos problemas de carácter político-social que se plantean a nivel del país capitalismo haciéndido y volviendo a la costa de la plática junto al alza Bogotá en 1935 a lo menor de Orlando muy menor no se compara con otros trabajadores que la realizaban un trabajo muy superficial muy es como una especie de introducción a los problemas que toca el capitalismo haciéndido y volviendo a la costa la costa plática aquí comenzamos a mirar los cuatro los cuatro tomos que componen la historia de la costa con morirlo a la costa que habló de la historia en el 79 concentrado sobre la región de la Mojana es una región de la costa caribe y con los mi han dado que confluyen muchos ríos entre ellos el mandalena el cauca el San Jorge y es una zona potencialmente riquísima sobre todo en los países agropecuarios todavía no ha sido suficientemente explotada y que quizás con los acuerdos de paz que se están planteando pues nos ponemos a convertir la paz en una despensa nacional e internacional el presidente Luz del lugar a Núñez Resistencia en el San Juan con su visión política ese es el 2 o 3 editado del 84 y finalmente Retorno a la Tierra siempre destacando la perspectiva campesina editado en el año de 82 Yo creo que la obra de esta forma, independientemente de que compartamos con nosotros un punto de vista, de que critiquemos sus conclusiones, las valencias que pueda tener, etc., representa un legado para el pensamiento costeño, para el pensamiento caribeño, para el pensamiento nacional. Hay que reconocerlo de esa manera. Y un legado no necesariamente es una cosa que vamos a aceptar. Un legado puede ser un punto de partida, incluso crítico, para hacer dos aumentos. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Mito Zambrano por su intervención, por su participación. A continuación, el compañero Steven Ferrer. Yo tengo que continuar a Ferrer porque tengo un compromiso que explica, pero yo le agradezco y le pido que los padres, la duro, le pido que tengo un compromiso importantísimo. Así que muchas gracias y hasta luego. Como venía diciendo, le damos la bienvenida al compañero Steven Ferrer, estudiante del sexto semestre. Entonces... 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 Gracias. 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 Gracias.